¿Qué es la situación de la violencia de género? ¿Qué es la situación de la violencia de género? ¿Qué es la situación de la violencia de género? ¿Qué es la situación de la violencia de género? ¿Qué es la situación de la violencia de género? ¿Qué es la situación de la violencia de género? ¿Qué es la situación de la violencia de género? ¿Qué es la situación de la violencia de género?